Buenas noches, bienvenidos al programa Aquí Grandes, el cine de la 2 de televisión española y hoy es un día especial, por primera vez tenemos aquí a una de las grandes parejas del siglo XX en el cine ni más ni menos que a Ginger y Fred, título de una película además de Fellini vamos a ver Sombrero de Copa, ni más ni menos, de Max Andris con esta pareja que desde luego transmiten estas películas de los años 30 musicales y bueno, y las comedias locas, que por cierto son las más cuerdas que yo conozco también de esta época transmiten esa idea maravillosa de que como fuera de casa no se está en ningún sitio porque hay que verla de lugares, sitios, cócteles, copas, restaurantes, lugares maravillosos aquí vamos a ver una película como de otro tiempo pero que tiene el toque ese de la eternidad van a ver una Venecia absolutamente desconocida en este monumento kitsch y sobre todo vamos a ver algo realmente inaudito yo no he visto bailar a Nijinsky, ni he visto a la Paulova pero desde luego me cuesta mucho trabajo pensar que eran mejor que Fred Astaire y Ginger Rogers porque lo de estos era un verdadero portento hace un año escaso tuve la suerte de estar en Nueva York en el Whitney Museum y daban un ciclo que se llamaba, creo recordar, como 100 años de cultura americana pues allí en la segunda planta y dedicando tres salas estaban intermitentemente en un sinfín Ginger Rogers y Fred Astaire bailando y precisamente una de las cosas que bailaban era el chic to chic además de todo y del picolino, esta película tiene la banda sonora de Irving Berlin y creo que no se puede pedir más cosas en un blanco y negro de la RKO una película con toque de eternidad pero para hablarnos de ella está aquí mi querido amigo Antonio Jiménez Rico que sigue con el mismo catarro que hace unos programas pero que hoy yo creo que se le cura todo ante esta pareja maravillosa bueno, háblanos un poco de Sombrero de Copa yo creo que esta película, aparte de ser un clásico del cine musical de los 30 indiscutiblemente es una película de las que yo denomino gozosas porque hay películas que producen otro tipo de sentimientos o de emociones pero esta fundamentalmente lo que produce es gozo creo que es una película que marca un hito en los años 30 porque hay que reconocer que la Warner que era un poco la que hacía los grandes musicales de Bush y Berkeley con aquellas coreografías caleidoscópicas y cenitales la Metro estaba intentando llevar a las películas los grandes espectáculos teatrales de Broadway y contrató a aquel estupendo coreógrafo que le hizo bastantes homenajes se llamaba Florence Ziegfeld y la RKO, que era una compañía más pequeña no sabía cómo luchar con los musicales Warner o los musicales Metro y entonces se le ocurrió algo tan sencillo como centrar toda su artillería en el descubrimiento y lanzamiento de una pareja excepcional de actores y bailarines como era Fred Astaire y Ginger Roser además incorporó a su estética la estética un poco del art déco con lo cual todo aquello era una especie de conglomerado que funcionaba, porque sobre todo el éxito eran los dos actores dos actores que se complementaban como actores y como bailarines como actores porque yo creo que a la sofisticación elegancia y sourfair de Fred Astaire se unía ese tono un poco más cotidiano incluso un toquecito un poco más vulgar que daba Ginger Roser con lo cual la pareja como actores era explosiva porque se complementaba la elegancia y una cierta vulgaridad que podía transmitir Ginger Roser como bailarines la verdad es que el genio el auténtico genio era Fred Astaire y Ginger Roser lo que hacía era complementarse con él y como alguien dijo que a mí me parece que es una frase bastante sabia se convertía más que en su pareja en su sombra realmente Fred Astaire bailaba y Ginger Roser le seguía hasta convertirse en un complemento casi una sombra del propio bailarín por otro lado también una cierta novedad de los musicales de la RKO de aquella época fueron el que los números musicales no eran todos teatrales no se iba al teatro y se veía el espectáculo sino que de una forma muy inteligente incorporaban los números musicales en la acción de la comedia o también podía decirse se incorporaban los esqués de la comedia en los números musicales porque esta pequeña estructura era una estructura típica del teatro musical de la comedia de variedades vamos que se mantuvo incluso en España con la estructura de la revista del género de la revista que a mí me parece que es un género muchas veces despreciado y que no es tan despreciable y que evidentemente tenía una propia estructura musical por un lado y luego una comedia y unos enredos con una estructura sencilla unos personajes típicos el chico, la chica, el amigo la característica, la actriz cómica el actor cómico claro, en esta ocasión con un guión estupendo con una historia de enredos y de equívocos maravillosa en la que siempre cuenta con la complicidad del espectador y luego contaba con un director que evidentemente es un director que no ha pasado la historia del cine por ser un gran artista ni un gran genio está considerado fundamentalmente un gran artesano pero que tenía una habilidad que sabía poner siempre la cámara en el sitio preciso para que las cosas se vieran mejor él no se planteaba ningún problema no quería hacer grandes alardes no quería lucirse especialmente pero él sabía que tenía unos bailarines excepcionales una historia muy divertida y unos decorados y un vestuario absolutamente fastuosos y entonces él se limitaba tanto en las escenas de acción de comedia como en las escenas musicales a poner la cámara en el sitio que mejor se veía en el sitio más idóneo cuando llegaban los bailes casi siempre en plano general para que se les vieran los bailarines lucirse el cuerpo entero las piernas los pies las manos la cabeza y desplazarse con ellos mientras ellos se movían lo cual a mí me parece que ya se demuestra que tenía bastante talento porque no se puso pesado intentazo lucirse sino que dejaba que se lucieran los actores los bailarines y sobre todo el coreógrafo veamos esta película que a mí me parece un gozo porque es una película que realmente no es que invite a grandes reflexiones pero lo que invita es a estar muy contento y a estar muy alegre de vivir lo que yo digo como fuera de casa no se está en ningún sitio es lo que dicen estas películas Fernando Guillén muy buenas hemos podido traer hoy aquí a Fernando Guillén porque le hemos arrancado está recorriendo desde hace ya varios meses toda España con los perros rabiosos los Top Dogs que por cierto es un montaje estupendo de Mario Gas enhorabuena y además porque esta película sí que no te la podías tú perder sombrero de copa esta no vea tengo ya preparada aquí mi jeringuilla en la cual voy a meter una mezcla explosiva de nostalgia y de sueños y me lo voy a meter como tú muy bien dices en vena directamente en vena porque lo que yo siento ante las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers no tiene que ver con nada yo comprendo perfectamente y admiro profundamente los que renovaron el musical posteriormente efectivamente pues Kelly Donen después Michael Key después Bob Fosse bueno ya me voy a parar porque ya mis admiraciones se paran en Bob Fosse efectivamente renovaron el musical y quizá hacía falta renovarlo en cierto modo también Fred Astaire y Ginger Rogers también lo renovaron con respecto aludiendo a lo que decía antes Antonio con respecto a esas coreografías tan aparatosas de los caleidoscopios de Basby Berkeley que por cierto que por cierto también Fred Astaire y Ginger Rogers justo hasta Top Hat utilizaran no en sus bailes pero sí en sus coreografías a un coreógrafo que admiraba mucho a Basby Berkeley y en cierto modo esas coreografías también recuerdan a Basby Berkeley pero bueno a lo que yo me refería es a que nada nada te puede hacer soñar más nada te puede llevar más al mito que las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers es algo verdaderamente asombroso Antonio aludía a cómo rodaba Mark Sandrich bueno hay una anécdota que creo que es auténtica Fred Astaire exigía que las canciones si toleraba que el director retratase en plano medio jamás un primer plano pero que en cuanto empezaba a bailar los planos tenían que ser generales de las nueve películas que hicieron quizá melódicamente aunque tenga menos canciones la más rica y la que más nos ha quedado y a mí personalmente es la que más me gusta es esta que vamos a ver esta noche quizá la mejor sea en alas de la danza porque fue la primera vez que trabajaron con un director era George Stevens pero hay una trilogía de Mark Sandrich que es absolutamente mítica que es La alegre divorciada que es la primera película que ellos hacen de auténticos protagonistas porque la primera es volando hacia Río Janeiro y era un apoyo a Dolores del Río La alegre divorciada es la primera que hacen como a los otros protagonistas es el último montaje que Fred Astaire había hecho en Broadway y aquello constituyó un éxito tan grande ya la carioca de volando hacia Río Janeiro y aquí el continental fueron dos bombas dos hits musicales en la época todo el mundo bailaba eso cosa que ocurrió con el famoso picolino de este sombrero de copa que vamos a ver esta noche entonces es además todo muy tierno porque vosotros sabéis que Fred Astaire y Ginger Rogers fueron niños prodigio a los ya bailaban Fred Astaire con su hermana Adele él tenía nueve años y Adele tenía once y ya bailaban y eran estrellas llegaron a debutar en Broadway y pertenecían a esa generación que en el largo norteafricano se llama los los hijos de las stage mother la madre de los Mars la madre de Ginger Rogers también la famosa Lella Rogers que se cambió incluso el apellido también Astaire por supuesto no se llamaba Astaire se llamaba Austerlich también la madre le cambió el apellido por lo visto tener un tío en Alsacia porque era de origen alemán que se llamaba Astaire bueno el hecho es que que se llamaba Astaire